Randazzo visitó Formosa con vistas a 2015. El ministro del Interior y Transporte reiteró que quiere ser candidato a presidente y pidió apoyo para seguir adelante con el modelo. Dijo que ahora es necesario enfrentar la inseguridad y la inflación. Sabemos cuáles son los temas. Sabemos que debemos afrontar el desafío de mejorar los índices de seguridad ciudadana. Sabemos que afrontamos un problema vinculado a la inflación para sostener un proceso de crecimiento que no es merir en los bolsillos de los trabajadores.